Muchísimo, respecto al tema de ayer, hice bien en no abrir directo, menos mal que agradezco a mis amigos que estaban en el TS y virtualmente me frenaron Virtualmente me frenaron como, pues eso, como los típicos amigos que te sujetan cuando vas a hacer alguna tontería Así que, ¿qué es TS? TS es mi grupo de amigos, ¿vale? Para que lo entendáis Pero se lo agradezco de corazón porque todo el mundo dijo, no, 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 alervia, alervia, frena, 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 frena Tú tienes razón pero frena, 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 no te con... no, 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 estate quieto Que me da igual, que me da igual todo, que estoy harto, no sé qué, que estoy harto ya, hombre, que se antibió todo Tranquilo, 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 che, 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 che Me agarraron así de aquí atrás y dijeron, no, no, tranquilo, tranquilo, vamos, vamos fuera, vamos fuera de la discoteca Vamos a tomar un poco de aire, vamos a tomar el aire, hazme caso Ven conmigo, ven conmigo, vamos a tomar Vamos a tomar el aire, vente, 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 vamos a tomar el aire Tranquilízate, tranquilízate, desahógate y ya está, no pasa nada Vamos fuera, vamos al baño, vamos al baño Y nos mojamos la cara, venga, nos mojamos la cara Ehm, así que Se lo agradezco No es como que lo que hubiera dicho en directo No tuviera razón, pero Pero obviamente con el tiempo Todo, todo se ve Más claro y se dice, bueno, para Para qué Vale Vale